¿Qué onda mis perritos? ¿Cómo están? Este saludo es muy popular aquí en Colombia y emocionado de estar nuevamente con ustedes y nuevamente otro vídeo de cruces de razas. Hoy las cruzas más populares del perro más grande del mundo, el Gran Danés. Este vídeo es a solicitud del suscriptor Pin Bonsai a quien le mando un gran abrazo. Recuerden, estos vídeos son a modo educativo, a modo recreativo. No estoy recomendando que se hagan estos cruces. También aprovecho para saludar dos suscriptores muy especiales, Lalo Canino y Carlos Carran. Ellos también son youtubers, en la parte de abajo dejo los links por si quieren ver sus canales. Entonces, como siempre, quédense en todo el vídeo, disfrútenlo y no siendo más, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!